Buenas gente, seguimos aquí con Headhunter, creo que estamos a punto de acabarlo, no sé cuánto nos quedará, pero no creo que quede mucho. Vamos a ir para atrás, vamos a volver donde estábamos, con Jack, pero antes tenemos que ir a sintetizar la vacuna, para poder dársela. Y creo que ya nos hemos cargado a todos los que nos podíamos cargar, creo que no hemos dejado a nadie, nos hemos quedado Jack y Angela. A ver, items, el ADN de Adam, perfecto, vamos a volver, no sé si, nos queda un puzzle por aquí, que es un cuadro de estos, pero esto al igual tenemos que hacerlo luego. También nos queda poner un medallón en el fondo, al igual esto tenemos que hacerlo luego, para huir. Así que nada, vamos a ir a hacer primero la vacuna. Vale, a ver por dónde era, era por aquí y hacia abajo. Vamos, vamos, Ángela. Vale. Bueno. Vale, a ver, ahora lo que no me acuerdo es en qué zona estaba eso. No, no lo recuerdo. Aquí en este no era, el Genetic, creo. No, en el chip no era. Y en el anfiteatro es de donde venimos. O sea que creo que era por aquí. Era aquí, era aquí. Bien. Vale. Una cosa puesta. Perfecto. Ha sonado así como una musiquilla rara, ¿no? Cuando se ha completado. Bien, pues ahora ya podemos volver con Jack. Yepa. Mast. X-Mast. André, que pobre Jack que se ha tenido que tragar el anuncio vuelta y vuelta en un bucle. Puff. Bueno. Al igual tenemos que volver con el Jack, ¿no? Para quitarle el chip, es lo que yo tengo dudas. Tengo que ponerle la vacuna. Bueno, pues va. Venga. Hey, te esperaste. Hace ahí. Una vez que el virus esté fuera de tu sistema, deberías recuperar lo rápido que te bajaste. Hace ahí. Oh. ¿Qué fue eso? Adrenalina. A la vez que estés en tus pies, vamos a salir de aquí. ¿Qué es el Zweiburg? Muerto. Estos nanites te van a curar. Estos nanites te van a curar. Tengo mucho tiempo para que tengas la reventura. Como el mayfly, tu vida será corta. Pero dulce. De menudo chute le ha metido, tío. Esta... mundo... pertenece... muerto. Uy, lo que va a coger. ... ... Mass activation sequence initiated. Facilities self-destruct to follow. Mass activation sequence initiated. Facilities self-destruct to follow. Facilities self-destruct to follow. Again evacuation procedure. What's happening? Oh no, it's started. The trigger. It's gonna be broadcast all over the world. How? Satellite. Interrupting transmissions. The same way Fulci did. Sick son of a bitch. Ship out millions of infected cans of X-Musk. Then trigger a global plague with the doctor commercial. Can we stop it? The satellite has to line up with the global commsnet before it can transmit. I could reprogram the coordinates. Mess with its trajectory. Damn. There's a lock on the uplink. Zwyberg must have a master control down in the lab. I'm on my way. I'll work on the coordinates. Call me when you've activated the uplink control. Hurry. We don't have much time. Mass activation sequence initiated. Begin evacuation procedure. Well. Good. A ver. Objetivo. En el laboratorio clandestino. Vale. Vale. A ver. Entonces supongo que tenemos que volver por nuestros pasos. Vamos. Vamos. A ver. Que tenemos aquí. Vale. Vamos con las gafas estas de infrarrojos. Hay que poner algo vale. O sea. Hasta que no pongamos algo. algo nada. Bueno, pues iremos otra vez a esta sala. Vale. A ver, por cierto. ¿Aquí me las puedo poner? Vale, no se puede usar aquí. Vale, pues nada, por aquí. A ver. Por aquí. No sé si tenía que ir por aquí. A ver. No sé si es por aquí o abajo. Una pantalla holográfica. Documento. De este cañón. Um... Cuando somos superior, podrán acabar rápidamente con los últimos supervivientes de la raza humana. five. Joder, el chip de Onyx se vale, a ver. Bueno, a ver, hubo una pantalla holográfica, aquí no recuerdo, yo se había hecho algo, aquí tengo la pantalla, a ver, espérate, y aquí puedo ponerme esto, amigo. Vale, anteojos puestos. Ah, mira. Vale, vamos a apuntarlo también esto, lo que no sé es donde está enfocado, digamos, supongo que será aquí, así. Vale. A ver, un momento que me lo apunto. Vale. Y este, joder, es que los símbolos también los... hay algunos que se parecen un poco. A ver, y aquí que tenemos... Vale. Vale. Bueno, quitar. Vale, pues entonces ya está. Ya podemos volver. Vamos a poner... Vamos a ponernos el código que nos falta. Vale. Vale, aquí no supongo que ya nos darán el medallón que nos queda. En el círculo de los ángeles la respuesta está escrita en la oscuridad del más allá. Bueno. Vale. 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 Este. Vale. Este. 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 Aquí el que parece un tacón. Y aquí es este. No, este no era. En teoría era este. A ver. Ahí está. Uf, menos mal, porque ya me veía teniendo que volver. Venga Ahora sí que creo que ya está Casi todo hecho A ver, espero que quito cosas Del medio Vale, no se pone solo Bueno Bueno, supongo que ahora nos enfrentaremos a Adam otra vez A ver Aquí tenemos Vamos, muérete Vale, vale, vale No puedo más Aquí A ver cómo vamos de balas Vale Perfecto Acción Ahí vamos a meterle caña Desde allá Vale Nada, nada, no A ver Joder Joder Vamos Adiós Vamos chacho, vale, a ver aquí cuidado que podemos hacernos daño. Vale, perfecto, a ver no sé si vendrá o dará la vuelta. Vale, pues si viene hacia aquí le pega un trabucazo, cuerpo, cuerpo, ah vale, perfecto. Vale, pues camino libre ya. Hostia, hostia que tenemos, a ver, vale, que grande es este mapa por dios. Tener así un mapa arriba, así como este tan claro. Vale, la puerta está cerrada. Entonces aquí que hay. A ver, a ver esto. La urbe se puede arrancar. Vale, ¿y esto dónde es? Esto es por dónde hemos venido, ¿no? Bueno, tiene que serlo porque aquí no creo que haya más que hacer. Si, vale, perfecto. ¡Joder! Joder. ¡Coño! ¡Coño! ¡Joder! ¡La madre que lo parió! Bah, me he dejado el... espérate, me voy a poner esto por si viene algo más. Vale, por aquí, aquí estamos. Tenemos que esperar al siguiente. Lo que voy a hacer es ponerme así en este lado, así cuando venga. Vale. Bueno, parece que ya está, ¿no? Vale. Tenemos que avanzar por aquí. Biotech Labs B3. Vale. Bueno, esto antes de que se me vaya más lejos. Gente, voy a aprovecharlo y lo voy a dejar aquí. Así que nada. Nos vamos a ver en el siguiente capítulo y espero que ya al final porque no creo que le quede mucho a esto. Así que nada, gente. Nos vemos. Que vaya bien. Adiós. 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 Adiós.